Saludos, saludos para Mauricio Rosencoff, a quien ustedes acaban de escuchar con su planteo tan estimulante. Estimulante, desde anoche uno viene muy estimulado ya a hablar de Mauricio. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones. Sí, no, ni tú te lo esperabas. Es la patria. Ah, es maravilloso, sí. Matilde, buen día. Hola, buen día. Carlos. Quiero agregar los palos borrachos que se te quedaron por el camino, ¿eh? No, no, de eso quería hablar. Mirá, te voy a contar lo siguiente. En Almería, y la vieja verá cierto, hay dos palos borrachos enormes. Cuando se deshojan, una bandada tremenda de pájaros se va aún sin presa a la otra cuadra. Pero cuando empieza a florecer este y a brotar ese, vuelven. Ese, no sabes lo que es al atardecer, sentarte ahí, que hay un murito frente al kiosco. Que es una fantasía, la sonata de los tordos. Yo tengo un palo borracho en el centro de Manzana donde dan mis ventanas. Muy lindo. Bueno, ¿puedo seguir con los saludos? Sí, sí, yo tengo un palo borracho, tengo un palo borracho también. Maggi, Carlos, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Y Juan Grompone. Buen día, ¿qué tal? Terminamos la rueda. Vamos al primero de los temas. El canciller argentino Héctor Timerman se reunió ayer con el embajador uruguayo en Buenos Aires, Guillermo Pomi, para entregarle una nota de protesta de la Casa Rosada a raíz de los dichos del presidente José Mujica sobre la presidenta Cristina Fernández y sobre su exesposo Néstor Kirchner. Recordemos, ayer al mediodía, antes de que se iniciara una conferencia de prensa que iba a brindar el presidente en Florida junto al intendente de ese departamento, Carlos Enciso, Mujica habló sobre Argentina sin saber que los micrófonos ya estaban abiertos y grabando y emitiendo por internet sus palabras. Esa vieja es peor que el tuerto. El tuerto era más político. Esta es terca. Pero a un papa argentino que vive 77 años le va a explicar lo que es un mapa, perdón, lo que es un mate y un termo. Esas eran algunas de las palabras de Mujica en esa grabación. En la carta entregada anoche al embajador Pomi, el texto es el siguiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos se dirige a la Embajada de la República Oriental del Uruguay para expresarle el profundo malestar que han producido las expresiones vertidas por el señor presidente José Mujica referidas al expresidente de la República Argentina, doctor Néstor Kirchner. La República Argentina señala que es inaceptable que comentarios denigrantes que ofenden la memoria y la investidura de una persona fallecida que no puede replicar ni defenderse hayan sido realizados particularmente por alguien a quien el doctor Kirchner consideraba su amigo. Con relación a las palabras que utilizó el presidente Mujica para describir a la presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se le solicita a dicha representación que por instrucción de la señora presidenta le haga saber al gobierno de su país que la doctora Fernández de Kirchner no va a realizar comentario alguno sobre dichos agravios. La Cancillería considera que las históricas relaciones que han unido a nuestros países no deberían ser afectadas por expresiones que ofenden a quienes representaron y representan, dice la carta. Bueno, ¿por dónde quieren empezar, señores, señora? Sí, yo pienso, yo hubiera preferido que la radio no hubiera tratado esto y menos la tertulia. Creo que no le hace bien a nadie difundir y comentar y repetir este tipo de cosas. Tenemos que aprender además una cosa nosotros y los demás de que Mujica tiene dos maneras de manifestarse y una de ellas es un poco zainetesca. Yo que he escrito muchos zainetes aspiraría a haber logrado una frase tan corta como esa que dijo en un lenguaje que no es el que utilizamos y condensado. Para decir eso, nosotros hubiéramos dicho la presidenta de la República Argentina tiene una política empecinada que a nosotros no nos favorece y en comparación con la de su esposo, Kirchner eso para nosotros es peor. Esa es la normalidad. Lo extraordinario de un patio, de conventillo, de un boliche es lograr la condensación que logró Mujica. Pero yo no estoy en contra de él, no estoy diciendo esto en contra de él. Estoy diciendo, para mí, los que están creando un problema por eso, no me gusta tratarlo acá son los que difunden esto y los que hacen de esto un gran problema. Mujica es un gobernante uruguayo, merece ser presidente de la República, merece ser tratado con respeto y tiene un panchán de caudillo blanco. Y él se maneja de esa manera y su lenguaje se adapta a lo que está. Voy a decirlo para darle una importancia histórica que el general Antonio Medina, Antonio Díaz, contó una vez que estaba almorzando con Martigas y que entró un paisano y que Artigas se dio vuelta y empezó a hablar en un lenguaje español que él no había oído, con unos tonos totalmente diferentes que correspondían a los analfabetos que él agaudillaba. Y a Mujica le pasa una cosa parecida. Tiene un lenguaje para la vida normal y un lenguaje como de Zainete para ser su caudillo. Y ahí estaba en su personaje. Y hay que dejarlo y no comentar más y dejar esto perder. ¿Todos tienen esa misma opinión? No, yo quiero decir algo porque me he sentido aludida. De ninguna manera no recuerdo ninguna frase de mal gusto dicha por caudillos blancos. Sobre todo agrediendo a un magnatario del vecino país, ¿verdad? O sea que a mí no me hace gracia el Zainete de Mujica, no me hace la más mínima gracia y al contrario me da vergüenza ajena. Yo tengo tres enfoques. El primer enfoque es literario, en concuerdo con Carlos. Es decir, estuve pensando cuando la oí, y digo, esta frase no se puede empeorar. No se le puede quitar una palabra. O no se la puede empeorar o, digamos, no se la puede mejorar diciendo lo que dice. Y digo, inmediatamente se me ocurrió, es la segunda frase del monólogo inicial de Ricardo III. Inclusive, hasta si uno la pone, rima. Es impresionante. Es una frase como de Shakespeare, de esas que no se pueden tocar. No se puede modificar porque está perfecta. Es una barbaridad. Es una barbaridad en boca del presidente y además dicha así que es distribuida. Pero, desde el punto de vista literario, es perfecta. La segunda es un análisis semántico. Porque Mujica dijo que él se quería referir a Brasil. Pero creo que entonces ahí lo que hizo fue cometer un error. Porque tendría que haber dicho, en lugar del tuerto, el manco. Si la vieja era la presidenta de Brasil, entonces el que correspondía mencionar después era el manco. Es decir, que es la única manera que tengo de decir a una persona que le falta un trozo, una falange y un dedo. Que es el caso de Lula. Y la tercera observación es que, esa fue inmediatamente la que me pasó, dije, pero el principio de Peter. Acá estamos en el principio de Peter. Entonces fui al libro del principio de Peter a leer el enunciado del principio de Peter. Y el principio de Peter se refiere a una organización jerárquica. Yo no recordaba ese detalle de que está la palabra jerárquica. Que dice, en toda organización jerárquica, una persona asciende hasta que no asciende más. A nivel de incompetencia. Hasta que llegue a su nivel de incompetencia. Creo que el Uruguay ha demostrado en los últimos años que eso no se aplica a una organización democrática. En una organización democrática no necesariamente pasa eso. Eso es todo lo que quería decir. O sea... O sea, las conclusiones las saca el oyente. Mauricio. Mucho más me preocupa la reacción que pueda provocarse en México como consecuencia de lo que le pasó al Toluca en la noche de ayer. Digamos, Iván Alonso se va a convertir en persona no grata y todo eso. Con respecto a lo demás, diría que ya hay gestiones del ECOC Sportif. Por algo que decía Maggi que está al tanto para quedarse en propiedad con la frase del Pepe. Para difundir camisetas con esa frase en negro. Pero parece que con fondo negro y un gallito acá. Que no sería Luis, que sería otro. Y la otra cuestión es... Si tuviéramos que ponerle un título a esto, le pondríamos para asociar con nuestra historia el Pepe Canta la Justa. Estás haciendo el paralelismo que todo el mundo hizo ayer, ¿no? Sí, es inevitable, claro. De hecho lo estás haciendo. Mira, la respuesta que da Argentina es muy cautelosa. Es decir, ese lenguaje es el lenguaje barrial que practicamos todos aquí y allá a nivel de sobremesa o en los copetines, no en el almuerzo. El micrófono, advierto, perturbó la concepción del asunto. Pero la reacción de la gente aquí y allá es que de alguna manera expresó en esa frase lo que muchos sienten y muchos temían que no sintiera el Pepe. Hay una cosa muy curiosa. La frase no es ofensiva en lo que dice. Es ofensiva en cómo lo dice. Lo que tiene de ofensa es el lenguaje del Zainete. No lo que dice, porque no dice que sea una persona corrupta. No dice que el presidente sea una mala persona. Pone una fórmula de hablar que es agresiva por cómo viene, por el estilo que tiene. Es justamente, el punto es un punto estrictamente literario. Si se traduce eso al español normal, queda una frase gris, sin ningún interés. Sí, pero expresa también bronca, porque durante mucho tiempo, y lo va a seguir haciendo, trató de mantener con Argentina un tipo de relación que dejaba correr algunas aguas mal servidas. Se limitaban las importaciones, se crea dificultad con la gente que viene a veranear acá, con toda la batería de medidas que han tomado. Tienen todo el derecho del mundo. El PP ha tratado de lograr que se distendieran, que pudieran ingresar artículos que tradicionalmente entraban al mercado argentino y no entran. Y la respuesta que ha tenido es la que expresa en esa frase. Es decir, que finalmente se podía llegar a un entendimiento político con Néstor, que era más político que Cristina. Eso es lo que quiere traducir. Y de alguna manera, el acuse de recibo en la Argentina, lo toman para el lado de que podría ser ofensivo, de decirle, como le dijo a Néstor. Y lo de Cristina, bueno, cada cual carga, no con su cruz, sino con sus años. Sí, a propósito de lo que Mujica dice sobre Cristina, el comunicado de la Calle Argentina hace toda una vuelta larga para puntualizar que ella no va a hacer comentarios. Que ella decidió no hacer comentarios. Sin embargo, el propio texto califica a esos dichos, los dichos sobre Cristina, como agravios, ¿no? La doctora Fernanda de Kirchner no va a realizar comentario alguno sobre dichos agravios. Pero, oíme, ¿sabés cómo se la guarda? En cualquier momento, si en el acto de Asunción se dirigió al presidente uruguay Tabaré Vázquez. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que le dijo? Y le dijo, no sé, que llegó a un acuerdo con Néstor y después lo había modificado. Y lo había incumplido. Y lo había incumplido. En medio de la Asunción y todo eso. En cualquier momento le va a meter ahí una puñalada trapera y el Pepe se va a sonreír y no pasa más nada esto. Y es folclórico. ¿Te parece que no pasa más nada? Yo no creo ni que se reduzca, que tomen medidas contra Uruguay, que haya un bloqueo, que reclamen además de Martín García, Timoteo Domínguez. Entonces, no pienso que pase ninguna cosa de esas. Y en las encuestas en Argentina, sobre los dichos de Pepe, yo te digo que para la campaña electoral del sector político de la señora Cristina Fernández, no va a ser muy saludable. Pasó lo mismo con lo de Valle, ¿verdad? La mayoría de la gente le daba la razón. Pero no deja de ser un mal momento. Lo pasamos todo, lo sufrimos. Hay una palabra que se decía antes, que era muy expresiva, que se decía que uno sentía lípori. ¿Lípori? Lípori. Era una palabra que se usaba y que después se tradujo en vergüenza ajena. Y eso es lo que en cualquiera de las dos circunstancias puedo decir que se siente. Tengo cantidad de mensajes de los oyentes desde temprano, cuando comenzamos a tratar este tema. Y ahora, de vuelta, aparece un nuevo envión. Por ejemplo, Horacio de Colonia dice, Es vergonzoso lo que ocurrió, una falta de respeto. Y en la tertulia hay gente que lo defiende, tendría que cambiar el dial, no quisiera, dice el oyente. Es un tema que no se puede entender a primera fase. Pero si es un problema literario, hay que cuadrarlo en lo que está. Esto es un problema en la manera de decir y no en el contenido de lo que dice. Exactamente. Y eso hay que entenderlo. Si no lo entiende, está fuera de foco. Pero el que no entiende, la manera es el presidente. No ha entendido que no puede hablar de determinada manera. Que tiene que guardar un cierto respeto cuando habla hacia afuera. Sí, porque ahí está. Sobre el fondo del asunto, probablemente estemos de acuerdo todos. Con el diagnóstico que encierra ese par de frases, estamos todos de acuerdo. El asunto es si un presidente puede referirse a una presidente como vieja. No era una declaración pública. Y encima a una mujer. En el fondo de esto hay una traición terrible. Venden, a quien oyó esa frase y la grabó, vende a la confianza, hace un abuso de confianza. No lo dijo en un discurso para que se enterara el mundo. Lo dijo en una rueda de amigos. Lo dijo sin intención pública. Y puede hablar en su lenguaje, en el que quiera. Él lo practica como un deporte. Yo que fui compañero de hoy en la Facultad de Humanidades, sé que no soy un alfabeto. Pero entonces el tema es, dijo vieja, refiriéndose a Cristina Fernández. Dijo el tuerto, refiriéndose a Néstor Kirchner. A un fallecido. Si él supiera que estaba el micrófono prendido, él mismo aclara que no se estaba refiriendo en ese momento de que sobre el tema argentino no habló públicamente en ningún lado. Eso es un lenguaje coloquial que es captado. Él no puede todos los días llamar a los sí y decirle, señora senadora, por favor, condimente la lechuga. Es decir, es el lenguaje coloquial en el tono y en la cultura que tiene el Pepe. No es más que eso. Yo creo que no tiene. Que la magnificación de este asunto es con la expectativa de que se gane en algún punto por un lado y se pierda por otro. No tiene más alcance que eso. No sé, a mí francamente me cuesta pensar que, por ejemplo, que a Cristina Fernández le convenza razonar que en realidad esto Mujica lo estaba diciendo en una conversación... No la convence. ...coloquial, en una conversación informal. Por eso implica una traición. Es decir... Por eso implica una traición. No es una declaración pública, es cierto. Pero a Cristina Fernández, ¿cómo le cae saber que Mujica cuando habla de su exesposo le dice el tuerto? Cuando habla por ahí en el corrillo. Es una fórmula no ofensiva, sino confianzuda. Bueno. Es una cosa, es decir, de estilo. Por eso yo te digo que es literario. No lo está agraviando. No le dice nada que lo perjudique. Es como se le dice al gordo, el flaco, el triste. Bueno, no. Estamos en tiempos muy sensibles en esa materia. Será el tiempo como quiera. Claro, lo que yo te digo es lo que sucede. Calificativos como el gordo, el negro, etcétera, hoy ya entran en la categoría de discriminatorios y son objeto de polémicas y hasta de legislación. Voy a explicar técnicamente lo que digo, si así no me entendés. Las reglas de la cortesía son aplicarle a cada uno lo que se supone del trato. Si yo trato al que me trae el diario como si fuera el papa, él se siente ofendido porque yo soy absolutamente irónico. Si trato al papa como el que atrae el diario, el papa se siente ofendido porque lo trato poniéndolo en un lugar que no le corresponde. Esto es simplemente un problema de cortesía. Cambió la clave de la cortesía. No agravió, no dijo nada nuevo, lo dijo de una manera impecable, era una frase condensada para el lenguaje de un patio de conventillo. Para terminar, Maggi, en su intervención inicial, estaba contrariado por el hecho de que esto circulara, de que esto se hubiera difundido. Ya ves, sos testigo, hice todo lo posible para que no se tratara. Francamente, ese dato no me había llegado, no sabía. Pero independientemente de eso, pregunto, ¿era posible soñar con que una frase como esta, que había sido dicha frente a micrófonos abiertos, que había sido divulgada en vivo por Internet, por la Secretaría de Difusión de la Presidencia, que estaba siendo grabada por micrófonos de canales de televisión que estaban colocados arriba de la mesa, ¿era posible pensar que la prensa no difundiera eso? Pregunto. No, imposible, absolutamente imposible. Además, un presidente es una persona que no habla. Para eso tiene los ministros. Los ministros son los fusibles, son los ministros los que tienen que decir las cosas, y cuando eso sale mal, entonces cae el ministro. El presidente tiene que jugar callado, como en el truco. Y creo que el mejor ejemplo de esto era lo que hacía Tabaré Vázquez, que no hablaba nunca, o casi nunca. Y más, cuando la prensa lo interrogaba y le preguntaban A, él contestaba F. Y le volvían a preguntar A y volvía a contestar G. Y así sucesivamente. Está bien, es una norma, pero ni Cristina, ni Chávez, ni el Pepe son de delegar los comentarios, a su ministro. Es decir, lo que vos decís está bien, pero de esto otro también está bien. Es otra manera. Pero tiene sus riesgos. Son alternativas. Y los otros también. Mirá, agrego un mensaje que acaba de llegar, de María, dice, de verdad pienso que hoy en día no existe el off the record para un presidente o un gobernante de esta jerarquía. ¿Sabés una cosa? O sea, esto en 15 días se olvidó. Mirá el revuelo que pasó con Pepe Coloquio, con las declaraciones de Jorge Valle cuando el micrófono estaba abierto. Son anécdotas particulares. Y no hay que dar por el pito más de lo que vale. Digamos, no tiene más alcance que eso. Y bueno, y perdurará en las camisetas de Lecoq Sportif. Ya seguimos en la tertulia de este viernes.